Sí, anoche estuvo en el programa de nuestro amigo Fer Dente. ¡Lo amo! ¡Te amo, Fer! ¡Te amo! Fue una nota hermosa, una buena entrevista. Y en un momento Nacha, como que no quiere la cosa, dijo que le había llamado, que le había mandado un mensaje a Lali Espósito para que colabore en una canción, esto que está mucho de moda. Y Lali no le contestó. Y ahí, en vez de tirarse a menos, Nacha redobla la apuesta y dice que se suben al poni, habla de las nuevas generaciones y después se deprimen. ¿Qué le contestará a Lali, no? ¡La luz es mi ciudad! Un montón lo que dijo. Claro, pero por ahí, ¿a dónde la llamó? ¿Será el número que tiene ahora? Yo pensé lo mismo, porque Lali tiene muy buena onda en general y suele contestar para decir que sí o no a través de su gente o ella misma. Y digo, ¿se habrá enterado Lali? Porque me parece que Lali haría un match con Nacha para hacer una canción. Que dice Pampito, que dice niño Pampito. A mí Nacha me parece de las mujeres más talentosas. ¡Empieza Chupaco! ¡Empieza! ¡Empieza Chací! Pero Nacha Guevara se queja, dice, estar muy ocupadas, muy subidas al poni. Y justo Nacha Guevara, que es la mujer menos accesible del planeta. Si Nacha no es accesible. No es accesible, ¿no? Perdón, y si no quiere... Nacha es recontra inaccesible. Y además, si no tiene ganas, ¿por qué le tiene que dar lecciones siempre a Nacha? No, no es recontra inaccesible. Hace lo que tiene ganas. No, y bueno, y el resto de las chicas era lo mismo. Y pues, Pampito, elegir no es ser inaccesible. A ver la Tauro, a ver qué dice la Tauro. La voz de la experiencia. Si Lali no quiere. Si Lali no quiere. ¿Por qué? ¿Tan todos su derecho? Y entonces... Quería hacerle un favor a Nacha. Pero Nacha dice, porque están subidas al poni, están muy ocupadas. Sí, Nacha, están recontra ocupadas esas chicas. Ahí le habla Nacha. Claro, porque... Igual se le habla de gira. Están re ocupadas. ¿Qué le pasa a Nacha que últimamente, porque la verdad que antes no hablaba de nadie. Sí, yo me acuerdo... ¿Quién te crees, Jesús? Últimamente está como tirando muchos títulos. Mani, mani, mani. Se traduce en entradas eso. Venta de entradas. ¿Lo que le dijo Susana? Es que me parece que se traduce en venta de entradas. Nacha está a vender, son títulos que potencian. Igualmente, para mí hubo algo peor de todo esto. Más allá si Lali le respondió, la respondió. Eso después se deprimen. Usar ese final, me parece, para una enfermedad o un trastorno, para todas estas chicas que lo estuvieron contando, me parece tremendo y un insulto de parte de nosotros.